Para realizar el movimiento recomiendo utilizar un banco con respaldo. A continuación levanta ambas mancuernas a la altura de tus hombros con ambas manos en supinación y los brazos pegados a tus costillas. Antes de iniciar el ejercicio realiza una inhalación profunda y sostén el aire. Después procede elevando las mancuernas al mismo tiempo que realizas una ligera abducción de tus codos y giras progresivamente tus antebrazos hasta alcanzar la posición de pronación. La fase final será cuando tu brazo alcance una línea de 180 grados y las mancuernas terminen por encima de tu cabeza. Deja salir el aire y regresa de forma inversa a la posición inicial. El error más común es realizar el movimiento por partes, reduciendo la calidad de trabajo muscular y comprometiendo la salud articular de tu hombro. Si deseas conocer más a detalle sobre esto revisa el enlace que puedes ver en pantalla. Este movimiento propicia un mayor trabajo muscular en la porción anterior del leptodes, sin embargo también activa la parte media y posterior, así como toda la musculatura del tríceps.